¡Use no es Cristo del Concelo! ¡Use no es Cristo! ¡Franco para Cristo que puente nuestraya烈! ¡Use no es Cristo! ¡Use no es Dios! ¡Maria con todos los que no nos Bogotá! ¡Maria es devorado a nuestros chocos! ¡Use no es corazón nos Bogotá! Hemos dicho desde el principio que reconocemos esta verdad y alabamos al Señor. Un aplauso para el Cristo del Consuelo. Y que viva el Cristo del Consuelo. Que viva María. Y que viva nuestra Madre, la Iglesia Católica. Oremos, hermanos, como Cristo nos ha pedido. Que viva el Cristo del Consuelo. Que viva la Iglesia Católica. Que por tu Santa Cruz reviviste este mundo. Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre, la hermana de su Madre, María que se apaga y María Magdalena. Jesús, viendo a tu mano y al lado, al discípulo amado, dice a tu mano, mujer, ahí tienes a tu hija. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu mano.